Es otro caso, un chico que presenta un apiñamiento importante, una sobremordida, una clase 2 en división del lado derecho y nos comenta que no le agrada mucho la idea de ser tratado con brackets y que si se le pudiera tratar con el mínimo de tiempo posible, pues mejor, con brackets. Hay que tomar en cuenta que tiene una pared alveolar muy fina en la arcada inferior, por lo tanto, si colocáramos brackets directamente, tenemos un riesgo relativamente alto de poder dañar más ese hueso alveolar o esa capa fina de hueso alveolar. Colocamos unos activadores ortoclónicos, la finalidad de contrarrestar las fuerzas compresivas que están produciendo la maloclusión, por lo tanto, aplicamos fuerzas tensionales y fijaros cómo se va ganando poco a poco el espacio. Vemos que vamos mejorando la forma de las arcadas y después de 8 meses de tratamiento con ortoclónic vemos que la sobremordida se ha mejorado bastante, la línea gingival inferior también ha mejorado bastante sin tener que hacer ningún tipo de intervención extra. La relación de la clase 2 también ha mejorado un poquito, también porque se le pidió al paciente que masticara exclusivamente del lado izquierdo y en general la forma de las arcadas está muchísimo mejor. A partir de este momento, pasamos a una segunda fase de tratamiento y colocamos los brackets. Pasamos a colocar brackets del sistema Damon con un arco 014 de Kubernetes, pasamos un 14 por 25 de Kubernetes, 18 por 25 de Kubernetes y el paciente sigue masticando exclusivamente del lado izquierdo para compensar la clase 2 de subdivisión del lado derecho. También hacemos tallado selectivo de acuerdo a los principios de la rehabilitación noroclusal. Colocamos arcos de acero inoxidable y elásticos de clase 2 para acabar de corregir la clase 2 del lado derecho. El paciente sigue masticando del lado izquierdo y acabamos con arcos de TMA para estabilizar la oclusión filosa. Aquí tenemos más o menos la secuencia de lo que hemos hecho pre-ortoclónic, una vez hecho el tratamiento con ortoclónic y posteriormente con los brackets del sistema de Damon. Y finalmente acabamos el tratamiento. Hemos hecho un tratamiento de 8 meses con el sistema ortoclónic, 12 meses con el sistema de Damon y 20 meses el tiempo total del tratamiento. En donde hemos respetado al máximo la biología aplicando fuerzas intermitentes precisamente con el sistema ortoclónico. Aquí vemos el resultado final del paciente en donde se observa pues la mejor estética.